Ay, te va a haber picado algo. Este miércoles... ¡Escucha! 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 ¡Ese señor tiene que recibir su merecido! ¡Me largas, Blanca! Tú estás aquí para constituirte, mi hija. Para hacerme ganar mucha ganas. Yo no puedo hacer eso que tú dices. Yo no quedo con un hombre. Ahora nos solucionamos, ¿no? Empezamos mal. No, no, ¿por qué me pegas? Para ti esto es buen dinero, esto son mis hajas. Lo que callamos las mujeres. Este miércoles a las 5 y 30 de la tarde por Panamericana.